La agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol disputaba la temporada 2018-2019 en el grupo primero de preferente. El equipo, dirigido por José Luis Sánchez, José Lu, arrancó la campaña empatando a cero con Moratalaz. El primer triunfo llegó en la jornada 2, visitando al Club Deportivo San Roque. En la primera vuelta, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol sumó 7 empates y 9 triunfos. La primera derrota tardó en llegar. Lo hizo en la jornada 16-01 ante el Unión Collado-Villalba. La agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol cerró la primera vuelta en la segunda posición. Una segunda vuelta que se inició con victoria a domicilio. Los torrejoneros sumaron 8 triunfos en esta segunda vuelta. De los cuales, solo 2 fueron en las veredillas. Las derrotas en la segunda vuelta fueron un total de 4. 2 en casa y 2 fuera de casa. Los empates en la segunda vuelta fueron 5. 4 de ellos en casa. El 0 a 0 en casa ante la agrupación deportiva Complutense Alcalá dio el ascenso, a falta de 3 jornadas, a los torrejoneros. La agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol vuelve a tercera división tras 4 campañas en preferente.